El Abasto Shopping es uno de los centros comerciales más grandes y exitosos de la ciudad de Buenos Aires. Este lugar es muy conocido y popularmente le dicen Shopping de Abasto o El Abasto. Este centro comercial está ubicado en una de las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Corrientes al 3247 entre el barrio de Almagro y Balvanera. En la actualidad, Abasto Shopping cuenta con más de 230 locales comerciales repartidos en cuatro plantas. En el cuarto y último piso vas a conseguirte con la Feria de Comidas, donde vas a conseguir una gran propuesta gastronómica para el disfrute de todos y cada uno de los que los visitan.